Buenas tardes, nos encontramos en el pabellón del rodeo de Coín, se va a disfrutar la jornada entre Framasa Deportivo, Coín y Laurina el Grande, segundo contra último, pues nos encontramos aquí que esperemos que el partido vaya bien, que vaya bien, nos faltan algunos jugadores como el hermano Méndez, un poco de veteranía, pero bueno, es el día para que los jóvenes se reivindiquen y más con un equipo que en teoría debería ser asequible. Buenas tardes Antonio, buenas tardes espectadores de Canal Coín, bueno pues a priori sí es verdad que es un partido asequible, pero bueno, como sabemos hay que jugarlo y una vez que terminen los cuatro cuartos, pues ojalá nos llevemos esta victoria, que nos vendrá muy bien para seguir en esas posiciones que estamos. Una temporada típica, el Deportivo Coín Senior de la Liga Provincial es el único equipo de todo el club que ha conseguido completar una jornada, una vuelta completa, perdón, incluso categorías inferiores ni siquiera han empezado. Con estos parones la verdad que se está haciendo un poco difícil tener ritmo de competición, de entrenamiento y de todo, incluso los para el senior nuestro también al tener instalaciones cerradas no han podido entrenar. Y bueno, vamos a ver después de la incorporación, de la apertura de la instalación a ver qué tal, cómo vuelven los chicos. Bueno, sí, todo influye, podemos ver si la adaptación es rápida y bueno, aquí tenemos ya el partido, están ultimando los últimos detalles, tenemos ya el pista del equipo de Alorín y los árbitros están preparados también. Se toma su tiempo el Coín. Bueno, hoy, a diferencia de otras veces, los dos árbitros son veteranos, no... Otras veces ha tocado un veterano con un joven, en este caso, pues bueno, vamos a ver qué tal nos va. Yo creo que cuando nos tocan dos árbitros veteranos es más fácil y no tenemos que estar tan pendientes de ellos como otras veces, que tú sabes que los chavales jóvenes se equivocan y nosotros pues a veces entramos al trapo sin necesidad. Sí, muchas veces también los propios jugadores se lo ponen más difícil y eso hace que el partido se vaya enrareciendo y también son humanos y les influye a los árbitros también la dinámica de los partidos. Y la verdad es que hay veces que los jugadores, bueno, se lo ponen fácil y otras veces no tanto. Esperemos que hoy solamente tengamos que hablar de los deportivos y los colegiados pues tengan una tarde tranquila y acertada. Y bueno, un partido bonito porque al final somos vecinos, es un derbi de la comarca. Y hay rivalidad, evidentemente. Bueno, viene el primer balón para Alorín. Vemos ahí cómo penetra. Bueno, una ganacha, ¿eh? Y bueno, yo creo que ha habido un poco de apatía en la defensa, se podría haber apretado un poco más. Sí, nos ha pillado frío. Sí, por eso. Tenía ahí su puntito de suerte y ahí se complica. Sí, se ha complicado. El solo, claro. Un jugador tan alto, votando, entrando. El solo se ha llevado el balón por delante. Tiene calidad para eso, pero bueno. Sí, sí. Hay que mover más el balón, hay que circular y vamos a mover la defensa. Vemos ahí cómo circula el balón. Y ahí... Sí. Falta. La ha visto, la ha visto perfectamente la falta. Desde el banquillo han celebrado el triple, pero bueno, la falta se ha pitado 3-4 segundos antes. Sí. Sí, creo que está dando las explicaciones el árbitro. Que se le ha escapado incluso, comenta el árbitro, pero una vez pitado, evidentemente, el partido está parado. Sí, porque es más, el jugador de Alorín... Ahí ha pisado, ha pisado de todo modo el balón. Y ahí tenemos que ser... Con poderío. Ahí tiene que demostrar ahí sus centímetros. Nosotros tenemos el poder de Bajo Laros es nuestro. Sí, sí. Y no solamente por la altura, ¿eh? Ahí, bueno, ha intentado. La suerte que tuvieron ellos antes en la primera canasta no la hemos tenido nosotros. El marcador sigue 0-2. Ahí se complica, ahí se complica. Pero también se equivoca, ¿eh? Ahí no tenían nada que hacer ya al jugador. Y se la van a cargar a Muñoz. Sí, pero fíjate. Se la van a cargar a Muñoz y, sinceramente... Es que ya se había encerrado, no podía hacer absolutamente nada. No, de todas maneras, el que desplaza... El que desplaza... El que desplaza al jugador no es Muñoz. Muñoz está parado. Sí, sí. Vamos, de hecho, yo pensaba que me daba falta suya. De todas maneras, que como no he visto tampoco la tablilla, no la ha subido. Bueno, primero dentro. Muy bueno. 0-4. Han empezado bien. Y nos toca, ¿eh? Nos toca meter alguna canastita. No sé que algún jugador se ponga nervioso. Rubén ahí tirando. Sí, también tiene que demostrar ahí sus jalones. Poner un poquito... Ahí se adelanta muy bien, pero ha visto fuera. Se ha ido un puntito mejor, ¿eh? Un puntito más activo. Y eso se traduce en el 0-4. Ahí vemos cómo se ha adelantado. De todas maneras, ya ha habido una primera réplica por parte de Joaquín. De solicitar que hagan movimiento. Es que no hay concentración. Pero tampoco he visto el banquillo avisando, ¿eh? Pero bueno, es en general. O sea, que si no hay concentración en el banquillo, no hay concentración. Es verdad que los jugadores no han tenido en cuenta el tiempo, pero... Muy bien, ahí, ese balón hacia atrás. Dos puntitos más. Y tiempo muerto. Muy bien, yo creo que bien, bien, bien. Tiempo muerto porque ha tenido que corregir sobre la marcha varias cosas, Joaquín. Sí, es evidente que son seis puntos. No son significativos en el inicio del partido, pero bueno, también es algo que no implica una buena dinámica para el Coín. Y creo que con buen criterio, pues ha pedido tiempo. Sí, ha habido... La marca ha tenido que cambiar los defensores, porque no estaba habiendo una buena defensa sobre el que penetraba, el muchacho este, el que ha metido la canasta primero. ¡Ay! Sí, bueno, incluso vemos ahí como Joaquín está un poquito enfadado con el equipo. Con Márquez. Normal. Con Márquez la ha tenido que cambiar. Y luego el ataque, el ataque. No estamos haciendo nada, no estamos circulando. Ellos sí tienen un poco más de paciencia en ataque. Y después de rebote no estamos sacando tampoco el contraataque, no estamos siendo... Falta agresividad. Y no hay nadie de Coín que coja el pulso del partido, que ahora mismo pongo un poco de orden. Bueno, que tire un poco del equipo. La verdad es que ahora mismo nadie, ¿eh? No, y... Lo ha intentado un par de veces, pero él solo contra el equipo, con lo cual, bueno, ahí pierdes un poco de la ventaja que tiene. Pero bueno, seis puntos no... Yo creo que ahí... Sí, 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 esto se recupera en 40 segundos, eso hace falta. Yo creo que hay calidad aquí para... Bueno, vemos ahí a Vargas ahí votando. No podemos abusar del bote. Sí, porque bueno, ahí estamos votando, pero ahí no estamos creando peligro. Ahí buscamos el triple. Bueno, buena, buena manera, ¿eh? Buena manera de romper los problemas, ¿eh? Sí, no, pero es que... Y ahí entra como una moto y... Bueno, ahí... Es la segunda vez que le metió una canasta ahí a Muñoz, ¿eh? A Carrión, perdón. Dije antes, Márquez, no, es Carrión. El que... Sí, pero... Además es que hay muchísimos centímetros de diferencia y él lo estaba esperando. Pensaba que no le iba a permitir tirar. Lo que pasa es que cometemos siempre, y eso pasa en todas las categorías y casi todos los jugadores... Tú lo has dicho, lo estoy esperando. Si tú lo estás esperando, al final el que lleva la iniciativa es el que entra. Yo tengo que ir a buscarlo y tengo que pararlo arriba, no abajo. Pues ahí también, como incluso se han vuelto a adelantar, afortunadamente no se han podido hacer con la bola. Y ahí con dificultades para sacar, bien. Balón. Muy bien, doblado, pero se le escapa. Lástima, lástima, porque lo había hecho bien. Muy bien, ¿eh? Sí, sí, se le había llevado, se le había llevado a la defensa y dobló el balón muy bien. Pero bueno, la verdad es que ahí Muñoz no pudo hacerse con la pelota. Ahí, esas manos rápidas, muy bien, pero se hacen otra vez con la pelota. Está pisando de dos, ¿no? Balón. Pues, rebote. Para Lorín, vuelven a tirar, ¿no? Ese balón, ahora sí para Muñoz. Pero tienes que pararte, tienes que pararte porque... Ahí va. Pierde la ventaja. Venga, hay que organizarlo. Ahí busca el triple. No, muy bien, qué bien. Falta. Y ahí está la veterinaría. Ahí está la veterinaría reclamando. De todas maneras, el jugador nuestro, el 92 está un pelín apático, en defensa sobre todo. Va con el culo levantado, va andando y al final cuando tú circulas el balón, ¿cómo lo están circulando? Tampoco lo están circulando excesivamente agresivo, pero como no está todo el mundo al 100%, al final consiguen el hueco y un tiro fácil, como este último, aunque lo hayan fallado. Sí, llevamos casi tres minutos y medio y lo único que ha notado, pues lo tenemos en la línea de tiro libre, que lleva cinco puntos, son suyos. También es que es más veterano, tiene más amor propio, mucha... Claro, es lo que antes echábamos en falta, alguien que tire ahora mismo del equipo. La verdad es que se ve más rápido, muy bien, ahí se ha adelantado estupendamente y canasta fácil. Misa muy rápido de manos. Sí, sí, ahí él ha robado la cartera y dos puntitos, pero ya estamos a un punto. Estamos a un punto. La verdad es que los puntos no eran significativos, pero sí la forma de jugar, sí era más preocupante la forma de jugar que los puntos. Pero bueno, ya estamos ahí. Doblan bien. Y ahí falla, balón para el deportivo. Venga, abrimos. Circulación de balón, muy bien. Ahí, ahí. Qué bien, qué bien. Muy bien, muy bien jugado, ese dos por dos. Bueno, nos ponemos delante. Vaya inicio, ¿eh? Nueve puntos. Nueve a ocho. Si faltaba un poco de criterio en ataque. Este jugador ha conseguido ya unas pocas de canasta y ahora, claro, yo creo que se ha venido arriba y ya le han tomado un poquito la medida. Y han dicho ahora no. Es que no es lo mismo que te defienda a Misa que te defiende al otro chaval. Es que son muchísimos, es que a poco que Muñoz se lo ponga un poco difícil, si él está bien posicionado, tiene que impedir la canasta. Ahí se lleva las faltas. Y ha sonado. Sí, sí, yo no sé, he escuchado desde aquí, vamos. De hecho, realmente no han protestado tampoco. Cambio ahí, el equipo de Alorín. Bueno, le van a dar descanso. También es el más agresivo hacia canasta. Ahí, antideportiva. Le ha faltado subirse encima, ¿eh? Le ha faltado subirse encima. Bueno, y ahí los árbitros, yo creo que también están marcando territorio los árbitros, ¿eh? Sí, y aparte que no tiene que ser la primera vez y a lo mejor la anterior se la comieron un poco porque estaba rozando la antideportiva. Sí, de hecho la solicitó, ¿eh? La solicitó. Pero bueno, no sabe uno. Es que ya en esos límites es muy complicado pitar. Bueno, pues son 10 puntos ya, ¿eh? Y poco a poco Rubén es el que está llevando el equipo para arriba y... Bueno, de hecho todas las canastas han seguido. 11-8. Sí, pero necesitamos que empiece a aportar más gente, ¿eh? Bueno, está muy bien que esté Rubén ahí, que bueno, que lo que estábamos solicitando, que alguien le tome el pulso al partido. Ahí, complicado, ¿eh? El pase no ha sido muy bueno, se lo ha puesto muy difícil para Muñoz. Muy difícil porque además... Sí, porque además Muñoz tiene capacidad para que le pongan un balón mucho mejor y tener ventaja. Y ahí era muy complicado para él. Esa jugada tiene que venir precedida de un bloqueo alto o bajo, bloqueo indirecto para que haya ese cambio. Y tú tengas esa ventaja en el aire. Ahí falla. Bueno, a ellos también ahora ya no le están entrando, ya no están tan tranquilos como al principio. Vemos ahí, busca el triple, ¿no? Muñoz, bien, amaga. Ahí falta. Qué bien, qué bien, Gaby, qué bien, qué bien, con nervios. La ha buscado, la ha buscado muy bien. Ha salido rebotado, pero bueno, ha sacado la falta. Pero bueno, qué bueno que los chavales jóvenes hagan... Intenten estas cosas y... Claro, tomen un poquito ahí el pulso del partido. Tendrá dos tiros libres y ahí vemos un cambio. Sí, la verdad es que yo creo que sí, que no estaba en el partido realmente. A ver si ahora se relaja un poco y cuando vuelva a entrar aporta un poquito más. Yo soy de la opinión que para tener buenos ataques tienes que ser muy agresivo en defensa y ya sales tan concentrado, sales tan motivado cuando tú haces una buena defensa que al final los ataques salen solos. Sí, es la dinámica. Si tú estás activo, tú estás atento, vas a estar atento tanto en defensa como en ataque. Y seguimos sumando poco a poco, aunque sea punto a punto. 12-8. Quedan 4 minutos y 12 segundos. Ahí busca, ¿no? Muy bien, ahí la defensa. Sabe meternos. Ahí, buen pase, pero muy buena defensa. Sí, llega tarde, llega tarde y contacto con el cuerpo. Sí, ha sacado la defensa, la falta, Márquez. De todas maneras, cuando se produce ese aclarado tendríamos que buscar soluciones que no fuesen el cambio. O si es el cambio, a ver, terceras ayudas que no lleguemos tarde como hemos llegado. Dentro el primero. Hay que estar atento a un posible rebote. No hay posibilidad. 12-10. Ya en campo contrario. Pero fíjate que es verdad que están todos parados. Ahí bota, busca, busca. Muy bien, ese rebote ahí. A ver, que han pitado. Y falta, falta. Cuando ha ido del pase ha intentado cortar. Bueno, ellos están en Bonujal. Dentro de cómo está la situación del partido, importante, ellos se están sobrecargando en falta. Sí, nosotros llevamos tres, ellos cuatro, por lo cual nosotros ya vamos a la línea de tiro. Vamos a llevar más... Según el marcador, tres. Salvo que haya algún error. Vemos ahí el primero, no. La estadística del programa este de la federación no lo marca. Las faltas, solo puntos y... Y bueno. Ahí va el segundo tiro libre y tampoco. Un tiro más. Un tiro más. Sí. Han entrado antes de que se disponga a lanzar el jugador. Y la verdad que los árbitros hasta ahora lo tienen fácil. Están controlando el partido. Permiten el diálogo también, dentro de KB permiten el diálogo. Sí, dan explicaciones. Ahora sí, aprovechado. Aprovechado ahí ese tiro y cambio. Cambio. Cambio la fila del equipo de Laurín. Y entre Álvarez. Sigo pensando que este juego tan frío... Y la falta de intensidad está favoreciendo bastante a Laurín. Es grande, ¿eh? Sí, evidentemente cuando el partido no fluye bien siempre favorece al equipo de Camus Inferior. Ten en cuenta que estamos ya casi a tres minutos. Venga. Y el marcador refleja un 12-10. Los números no son muy buenos, ¿eh? Muy bien, muy bien ahí. ¡Fabi, bien! Estupendo, que bien, que bien ahí. Bien, no ha terminado de montar la defensa y ha sabido leerla. Yo creo que si somos capaces de sacar transiciones rápidas, podemos llegar a mucha ventaja. Muy bien, ahí no ha entrado, no ha entrado, pero le han robado la cartera, ¿eh? Sí, sí, Muñoz ahí... Es que tiene costumbre de salir votando. Mira, nos cuesta un triple. Muñoz ahí, para mí comete dos errores. Con la altura que tiene un pequeño no puede tirar tan fácil como ha tirado. Tiene que tocar el balón sí o sí, vamos, yo creo que... Y luego... ¡Qué bien! ¡Ah, lástima! Ha entrado muy bien, pero no ha finalizado. Y ahí parece que estamos ahora un poco despichados. Afortunadamente no ha entrado, ¿eh? Venga. Sí, ellos han... Lo que pedía para nosotros lo han hecho ellos muy bien, ¿eh? Ellos han movido, han hecho un extrapaz para tener un tiro fácil. Pero no estamos finos en el pase, ¿eh? Bueno. Quizás no sea la mejor opción, ¿no? No, no, porque no tenemos nadie en el rebote. Claro, es lo que estaba pensando. Si él tira, estamos anulando la posibilidad del rebote. Y luego, vuelvo a decir, Muñoz tiene la tendencia a irse fuera y su poder está dentro. Su poder está dentro. Si él metería mucho más puntos debajo de... Sí, pero si te das cuenta, hoy no ha habido ninguna jugada que haya partido desde dentro, ¿eh? Él ha intentado siempre desde arriba abajo y eso, pues bueno, pues pierde un poco, supongo. Ahí es donde tiene que jugar. Bueno, saca, muy bien. Busca el triple, no, ese rebote. Entonces, muy bien, lo que hablábamos antes. Exacto. Ahí sí está, ahí tiene que demostrar. Ahí está él. Y bueno, y no tenía ni que haber sacado el balón porque hubiera hecho un reverso hacia atrás. Estaba ya solo hacia aro. Tenía la posición ganada. Bueno, de todos modos, fíjate, ha sacado el triple, no ha entrado. Pues tenemos la posibilidad del rebote, tenemos nuestro hombre alto y ahí ha metido la mano. Sin querer, evidentemente. Se saca la falta. Sí. Por querer pasar ha ido buscando robar el balón y lo que tenía que haber intentado es meter el cuerpo entero. Bueno, quedan 39 segundos y ahí cambió. Y tenemos a Juan y a Rafa Ramos. Bueno, un junior, a ver qué tal. Bueno, muy bien. Ahí, ahí, lo que demandábamos antes. Muy bien, ahí. Siempre, siempre, mano por delante, línea de pase. Ahí, bueno, ahí busca el triple. No, ese rebote. Muy bien, falta. Sí, ahí lástima, sí. Con el cuerpo, ¿no? Con el cuerpo, llega tarde, o sea... Es verdad que con la mano ha tocado balón. Cuando él está cayendo, está subiendo él y entonces cuando ha hecho la... Correcto. Claro, él se fija en su mano, pero no se ha dado cuenta de... Del antebrazo. Y de parte del... Se lo ha llevado por delante. Pues es que los dos jugadores de Coina han saltado tarde. Demasiado temprano, perdón. Bueno, primero dentro. Quedan 29 segundos y 8 décimas. 16-14. Y segundo también. Bueno, pues se ponen a un punto. Si no nos terminamos de despegarnos, nos falta... Sí, hemos perdido esa pequeña ventaja y... Bueno, vamos a llegar muy igualados al final, del primer cuarto. Vemos ahí cómo circula el balón. Ahora hay Rubén. Rubén que se complica un poco, pero parece que lo resuelve. Tira... Tira... Dentro... Tirito media distancia muy bueno, que también lo tendría que... Es cierto que tiene tiro, pero bueno... Y hay pasos, pasos. Yo creo que ya la premura del fin del primer cuarto ha hecho que haga pasos. Sube al marcador los dos puntos. Sí, no, faltan los dos últimos puntos de... Vamos, tres arriba, 18... 15. 18-15 y... Y bueno, yo creo que... Que con el quinteto que tenemos en pista ahora, con los chavales jóvenes más agresivos, podemos... Podemos irnos, ¿eh? Yo me gusta, me gusta cómo están jugando, aunque no nos hemos despegado todavía, pero... Bueno, también hay que entender que estamos hablando de gente muy joven. Bueno, pues todavía no han corregido el marcador. Supongo que lo corregirán ahora, ¿no? Ahí está ya. Bueno, ahora marca el 19. Yo creo que le han dado de dos, ¿eh? ¿De tres? ¿De tres no puede ser? No, 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 era de dos. Bueno, salvo que hubiera algún punto por ahí, ahora en el... En el conteo, pues... En el programa... Vamos a ver, cuatro... Siete, nueve... Sí, estaban 16, el tiro ha sido claramente de dos. Salvo que se hayan dejado algún punto atrás anteriormente. Vence... Y lo que pasa es que aquí no te... A mí se me escapa... Se me... Falta un punto de jugadores... Entonces no me cuadra tampoco, no podemos saber exactamente ahora de hacer un tiro de... Un tiro de... De punto. De todas maneras, yo creo que el partido lo lleva... Un caminado... Sí, a poco a poco que... Nos hemos puesto a jugar, a pasar un poquito... Pues bueno, se ha visto la diferencia, ¿no? Pero claro, no le puedes dar también esperanza al equipo contrario. Si tú llegas al final del partido y ellos tienen la posibilidad, tienen el convencimiento de que pueden ganar... Pues pueden entrar los nervios por una parte y a ellos pues venirse arriba. Bueno, pues el marcador sigue 19-15. Y Rubén y Muñoz los únicos que mantienen todavía en pista, no se han sentado todavía. Correcto. Y vamos a ver si la fuerza le acompaña. Le aguanta en todo el partido. No, supongo que tendrá algún descansito. Tampoco está haciendo un partido muy rápido. No hemos visto contraataques claros. Vemos ahí, votando. Ahí, con cierta dificultad. Y Muñoz muy lejos, muy lejos de su posición natural. Muy bien, va progresando. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ahí sí, ahí lo ha hecho estupendamente. Si te das cuenta, es imparable. Lo que pasa es que si él jugase por dentro, tú tenés en cuenta... No tendría que buscar tanto. No, incluso hay echado un falto un poco a los compañeros la posibilidad de un pase. Ya, pero... Porque estaba muy cubierto. La situación de juego, él jugando dentro, o ganando la posición dentro y recibiendo dentro, al final tiene una ayuda de dos más. O sea, absorbe tres jugadores. Por lo cual nos facilita también el tiro exterior. Dentro del primero. Va sumando puntitos poquito a poco. Lo normal en este jugador, lo necesitamos. Es un jugador que tiene que aglutinar puntos en este equipo. Puntos, rebotes e ir haciéndose con la autoridad en el... Tiene que ser el referente del equipo. O cuanto menos uno de los pilares del equipo. Ahí, bien defendido. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí estábamos defendiendo bien. Y ahí falta. Ahí hemos corrido, hemos defendido bien y hemos corrido. Un pelín rigurosa y un pelín tonta. O sea, me refiero... Tonta por parte del de Laurín. Intentar quitársela cuando tiene toda la ventaja con él. Sí, además ahí los árbitros no la van a dejar pasar. Todavía sí está dentro de la zona. Hay jugadores por medio, pero ahí es clara que va a hacer falta. Ahí mete la mano, pero afortunadamente se hace con el Pablo Muñoz. Muy bien, muy bien ahí Muñoz. Parece que está tomando un poquito ahí la posición natural y vienen los puntos, ¿eh? Es ahí donde tiene que estar. Claro. No tiene que estar. Yo creo que se está dando cuenta de que si hace eso nadie lo para. Se rebote muy bien y lástima. Ahí él lo ha hecho bien. No estaba bien posicionado, pero claro, nadie ha ido por el rebote. Afortunadamente, balón para el equipo local. Él tiene que buscar situaciones de juego de dos contra dos, dentro-fuera, con él dentro. Y ya verás como él meterá puntos y abrirá el juego para que los compañeros también puedan meter puntos. Sí, incluso ahí hay muy complicado y aunque cojas ese balón ahí no tiene la ventaja. Muy bien, muy bien ahí. Ah, pero muy mal. Bueno, bueno, hay una concatenación de errores. A ver si nos tranquilizamos un poco. Estaba pensando que echó en falta ahí la conexión entre Muñoz y Rubén. Bueno, ahí un poco precipitado. Por lo menos estamos ahora ahí bien metido en la mano. ¡Ay, qué lástima! Nunca hay que perder vista el balón, Javi. Sí, sí, ha metido la mano muy bien ahí Muñoz. Pero bueno, no lo ha dicho Javi. Y ahí muy bien. El corte... Estamos teniendo problemas en el corte por debajo de la zona. Cuando cortan por debajo de la zona llegamos porque es que además nos desentendemos del compañero. Ahí teníamos... Habían perdido de vista la pelota y... ¿Ves? Ahí tenemos tiro fácil. Lástima. Bueno, pues a defender. Toca defender. Y parece que llega ahí un poquito de apoyo para el equipo local. Un poquito de ruido. Busca el triple. Y bueno, buen triple, ¿eh? Se acercan. Y otra vez se lo acercan. Sí, sí. Ahí se cae con ciertos problemas, pero afortunadamente lo salva. Muñoz muy bien. Y bueno, no ha finalizado bien. Bueno, muy lejos, muy lejos y con poca convicción, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, muy mal la selección de ese tiro. Y bueno, yo creo que la última que ha hecho Muñoz de entrada sí irse a buen criterio lo cambian. No es por fallar. Un descansito, un descansito. Es más de cansancio que otra cosa. Sí, no puedes exprimir el jugador. Si lo exprimes luego es más difícil que se reponga. Antes de que llegue el cansancio le das unos minutitos de respiro muy bien ahí, pero bueno. Lástima, ahí se ha visto muchos brazos. Pero tú fíjate, metiendo lo que hablábamos antes. Con este jugador hemos sacado una ventaja de ataque. Y falta. Y le han quitado falta. Jugador número 15. Y siguen cargándose de falta. Llevan tres. Interesante para el equipo local. Bueno, y ahí estamos prácticamente parados. Ahí busca la penetración. Muy bien. Saca la falta. Muy bien, muy bien. Bien, Rafa con Valencia. Con determinación hacia adentro. No le ha pesado el balón. Y ha sacado la falta y el golpe. Y a partir de la próxima, bonus. Sí, eso no lo están trabajando bien. Tiempo muerto que pide el Deportivo de Laurín. El Club de Laurín es grande. Bien, a trompicones. Pero bueno, estamos ahí arriba. Vamos sacando poco a poco el partido. Sí, quedan seis minutos y veinticuatro. Se está viendo cosas interesantes por parte de los chavales jóvenes. Bueno, la verdad es que la notación no es muy elevada. Pero bueno, poco a poco, como dice, el chorreito de punto. Y ahora mismo tres arriba. Vamos a intentar a ver si pudiera ya de una vez tomar el pulso del partido y meter un buen colchón. Y seguro que si llega ese colchón empiezan a funcionar las cosas mejor. Y encarrilan el partido. También es verdad que ellos empezaron muy bien. Empezaron fuerte. Y han perdido un poquito de ese gas. Sí. Lo que me está gustando es ahora, por ejemplo, Silo en ataque. Inicia adentro. Que sale fuera. Porque además, a diferencia de Muñoz, es un jugador que puede salir fuera por su condición física. Pero él inicia primero dentro. Intenta recibir dentro. Y en la primera que ha recibido... Es que lo están defendiendo mal. A lo único grande de esa situación de juego lo defiende mal porque da la espalda... Salta la ayuda dando la espalda a su hombre. Y favorece el corte. La puerta atrás la favorece muy bien. Bueno, pues ahí... Dispondrá de dos tiros libres. De la falta que recibió. Bueno, importante que meta algún puntito, eh. Más que para el partido, incluso para él. El primero no va a ser. A ver si ahí el segundo tiene un poquito más de suerte. Bueno, se toma su tiempo. Balón en el aire. Y no, tampoco. Muy bien. Ahí se ha anticipado, eh. Bueno, tenemos otra posibilidad más gracias al rebote en ataque. ¡Dentro, fuerte, fuerte! Es Rubén con la bola. Tiene que seguir. Tiene que progresar. Muy bien, muy bien. Y dentro, dentro, dentro. Lo han dado dentro. Estaba en el límite, eh. Sí, sí. En el límite. Pero tú fíjate como la visión de juego que tiene Rubén, que... Y técnicas. Claro. Está protestando. Vamos a ver. La visión de juego que tiene Rubén, que le estaba diciendo. Termina de cortar. ¿Termina de cortar? ¿Por qué? Porque cuando el compañero corta, arrastra defensa y le deja que le permite seguir votando. Bueno, pues están perdiendo los papeles un poco el equipo de Laurín. Si es que además es absurdo. Si el árbitro ha dado la canasta, está claro que ya no va a dar marcha atrás. Sí, es verdad que siempre se le protesta un poco. Y más en esta categoría. Tú me dices que está en la CB, que podemos coger la CL. Claro, que el jugador tiene mucho peso. No, y el árbitro mismo lo puede revisar. Claro, pero aquí no lo va a revisar. Pero ¿a quién qué va a revisar? Rompemos el directo, Henry. Rompemos el directo. Bueno, pues sacará el... Bueno, la máxima ventaja, 6 arriba. Vamos a ver si vamos... A ver si rompe el partido aquí ahora. ¿Y cómo condiciona esta técnica a...? Sí, lo que pasa es que hay que tener cuidado. Ahora es el momento que tenemos que tener cuidado porque en el momento que protestemos más de la cuenta sabe que nos van a caer. Es que ya... Muy bien, ahí ha metido la mano y eso ha hecho que sea el jugador de Laurín el que Álvarez eche la pelota afuera. Llevan... Estaban en bonus ya. Llevarán 5 o 6 más las dos técnicas. Los árbitros van a mirar y nada más que den cuenta van a intentar un poco... Compensar. Sí, es el momento en el que ahora tenemos que estar calladitos y jugar. Porque si no rápidamente nos va a caer una técnica. No hay más faltas. Nosotros no tenemos tanta falta porque tampoco la defensa está siendo súper, súper agresiva. Ahí tiene que haber tirado quizás. Muy bien. Sí. Falta. Bueno. Ha cargado, ha cargado mucho. No, no, pero falta la defensa. Tiro, tiro. ¿Piden cambio? Sí, cambio. Están solicitando desde mesa, cambio. Claro, ellos están en cinco faltas. Son dos tiros. Un aplauso. Y entra ahí otro chaval joven. Y nojosa. Un juego rápido, ¿eh? Yo creo que hay velocidad ahí para salir al contraataque. Para salir al contraataque bien. Bueno, la verdad es que el tiro libre es muy ortodoxo no ha sido, ¿eh? Bueno. Los dos a tabla, ¿eh? Sí, es un forma de tirar. Hacía mucho tiempo que no lo veía yo, ¿eh? Muy bien, ahí. Ha recuperado ese balón. Vamos. Vamos a ir a Rubén. Se para. Muy bien. Ahí se está complicando. Bueno, ha podido salvarla. Y... Zona. ¿Otra falta? No, no. Zona no. Le hagan... Yo creo que... Pitan falta, pitan falta. No la he visto, la verdad, porque estaba pendiente de otra cosa. Yo estaba pendiente también del pase y no... Pero el árbitro ha tenido mucha determinación. Tiene que ser muy, 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 muy buena. Sinceramente, porque... Yo, como árbitro, frenaría un poco para no calentar más el partido. Sí, de hecho, ya se está viendo protestas en el equipo de Alorín. Busca el segundo. Y ahí, evidentemente, falta. Sí, sí, está clara. Y además hay unos cosas ahí no tienen que protestar. Ya se lo ha dicho el árbitro. Os tiene que callar. Es una falta un poco absurda. Y ahí lo único que puedes conseguir, como está el partido, es técnica. No, y cualquier toque lo van a... Bueno, ahí hemos estado totalmente... Y seguimos, ¿eh? Y seguimos, ¿eh? Totalmente parados. Cualquier toque lo van a pitar ahora. Es lo que hemos hablado antes. Esta es la primera falta que pitan, ¿eh? Bueno, pues... Triple. Sí, si él tiene oportunidad va a tirar. Sí lo... Si tiene la oportunidad de tirar. Bueno, 30-22. Son ocho puntitos. Y ahí no se ha atrevido con el tiro. Están circulando, pero la verdad es que ahora sí está más posicionado. Sí. Cuatro segundos, tres... ¡Ay, qué lástima! Quedan cuatro minutos y quince segundos. Este es el segundo cuarto. Ahí jugando por el suelo. Se la juega, ¿no? Se rebote para Lorín. Sale. Contraataque claro. Y dos puntitos. Se ponen a cuatro. Joaquín se desespera porque... Porque es verdad que estas entradas que estamos haciendo de... De muy alocadas. De solo contra todo el mundo y sin rebote. Hay que mover más. Ahí sí, ahí muy bien. Muy bien. Ahí lástima. Saca la falta. Ahí ha roto muy bien. Sí. De hecho, esperaba. Bueno, no ha tenido suerte porque hubiese sido un dos más uno. Pero todo, después de un movimiento, hizo todo un juego sin balón. Que aclara que te permita a ti entrar a canasta. Sí, además ellos no estaban bien situados en la defensa. Y con muy buen criterio se ha ido hacia el aro y ha sacado la falta. La tercera, ¿eh? De ese jugador. Palón en el primero. Dentro. Y llorando, pero bueno. También vale. Busca el segundo. Y también. Muy bien. Dos puntitos. Y bueno. Nos ponemos otra vez seis arriba. Tenemos un equipo para presionar. Sí, sí. Además, mira. Ahí están ellos con dificultad. Ahí. Han encontrado ahí ese pase. Muy bien esa mano. Muy bien, 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 bien. Muy atento, muy atento, ¿eh? Está bien. Javi se lo está poniendo complicado. Nosotros lo hemos defendido muy bien y ellos no han sabido atacarla. Porque ha habido un momento que tenía superioridad y... Y él ha faltado, yo creo, confianza en la transición a Laurín y nosotros, en cambio, hemos sido bravos ahí en la presión. Bueno, se le ha pasado el tiempo, muy bien. Muy bien. Han defendido muy bien, ¿eh? La verdad es que hay que dar la enhorabuena al equipo. Ellos están circulando por fuera con diferentes cortes. Sí, es cierto que dan muchos pases, pero tampoco son pases demasiado peligrosos, ¿eh? No, sí. Hay que acompañar bien el corte. Buscan mucho movimiento. Ahí le han robado la cartera, ¿eh? Se la han robado bien. Y ahí se equivoca. Y buen rebote, buena autoridad. Uno, dos y arriba. Muy bien. Muy bien, muy bien sacado. Muy bien corrido, Javi. Echaban falta, echaban falta esta jugada ahí en el Framasa. Tenemos que seguir. Quedan dos cuarenta y dos. Y ahora, bueno, un marcador interesante. Treinta y cuatro, veintiséis. Son ocho puntitos. A ver si podemos mantenerlo. Hay fallas estrepitosamente, ¿no? Sí, y no han regalado el tema porque... Sí, sí, la verdad es que había entrado bien. Bueno, pues entra ahí y saca la falta. Ya falta de dos doce, treinta y cuatro, veintiséis. Y bueno, pues parece que hemos dado un empujoncito, ¿eh? Sí, sí. Así que bueno, disponemos ahora de dos tiros libres. Los árbitros ahí dando alguna explicación. Aprovecha para hacer cambios en el equipo de Laurín. Bueno, vemos Javi ahí que con tranquilidad dispondrá de dos tiros libres. Con Hinojosa, Javi y Gaby. Primero dentro. Son jugadores muy físicos, muy rápidos, corren. Y ellos ahora mismo están dudativos en todo, ¿eh? Porque ha habido situaciones de... Busca el segundo. Bueno, seguimos de nuevo, pero mira que bien el rebote para nosotros. Y qué lástima, Javi, pero mira qué agresivo está. Sí, 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 sí. No se ha quedado lamentándose. Casi, casi lo consigue. Mira, ¿ves? Y ahora está defendiendo y le pita falta. Sí, le pita falta, normal. Sí, bueno, en otra situación de partido quizás no se lo habías invitado, pero es evidente que ahora le iba a caer. A pesar de que estamos haciendo buena presión, siendo muy agresivos arriba, ellos no están viendo la ventaja que están sacando constantemente en sus transiciones. Y eso nos está favoreciendo mucho a nosotros. Bueno, ahí se sienta Rubén. Y entra Muñoz. Marca bien los puntos. Buena mano, ¿eh? Buena mano ahí. Seguimos defendiendo. Ocho segundos. Hay que seguir. Ahí se ha comido la cinta. Busca el triple. No, ese rebote. Muy bien. Ahí ese rebote. Salimos. Y bueno, vale, vamos a empezar. Va a buscar el triple. Vuela. ¡Dentro! Sí, señor. Muy bien. Pues mira, nos ponemos 38, 26, 12 arriba. Falta de 1, 31. Bueno, situación muy interesante. Ahí saca la falta. Sí, ha llegado tarde. Llega tarde y se cae del esfuerzo. Se cae. Se cae del esfuerzo. Sí, sí. Incluso se podía haber hecho daño. Bueno, marcador interesante. 38, 26. Son 12 puntitos. A ver si podemos mantenerlo. Y llegar con un buen colchón de puntos al ecuador del partido. Ahora dispondrán de dos tiros libres. Y ahora que tenemos a Silo entonado, Muñoz dentro y la rapidez de Sima, Hinojosa y Javi, aquí hay que romper este minuto y medio. Tenemos que estirar un poco más la diferencia. Bueno, están ahí los árbitros explicando. Sí, están esperando que el jugador número 34, Cubo, se incorpore otra vez al partido. Entonces quizás tenga algún pequeño arañazo o algo pues alguna... Pendiente. O un pendiente quizás. Sí, sí, porque se pone algo en el... Algo en la oreja. Bueno, pues se retoma el partido. 1'23 para ese segundo cuarto. 38, 26. Primero dentro. 38, 27, 11 arriba. El tiro libre está un pelín más que nosotros, más fiable. Pues ahí no, balón para el objetivo. Muy bien. Vemos ahí a Javi. Sí, con tranquilidad. Busca ahí a Muñoz. Ves ahí, ahí... Yo creo que ahí Muñoz se equivoca porque la situación de juego cuando le salta la ayuda a su jugador se abre hacia afuera cuando lo que tenía que haberse abierto, buscar la espalda y jugar dentro del Aro. Que hubiera sido la situación ideal de juego. Pues muy importante, cinco segundos, ¿eh? Esperemos que... Bueno, sí, ha pedido tiempo muerto. Porque quedan cinco segundos. Vamos a ver si podemos aprovechar. Esa gana era algo positivo. Y 1'03 para llegar al Ecuador del partido. 38, 27. Dos faltas. Framasa Deportivo Coim. Bueno, y a Laurín. Marca cinco. Yo creo que lleva más. Sí, seguro. Sí, sí, no, llevan más porque entre las técnicas y todo ha sumado bastante. Pero bueno. Bueno, ahí aprovechando aquí el tiempo muerto, montando la jugada. Son once arriba. Sí, yo creo que once marca perfectamente la diferencia entre ambos equipos. No, y deberíamos este minuto ser muy, muy, muy intenso y no con más ventaja. Porque ahora mismo... Ahora mismo a Laurín es grande, está sin ideas y... Sí, está un poco desorientado. Exacto. Y luego supongo que ellos durante el descanso le va a venir bien a ellos. Sí, a ellos les va a venir mejor que a nosotros este descanso. Y bueno, vamos a ver si podemos conseguir algo positivo en estos cinco segundos. Y si no, pues toca defender. Tenemos todavía varias jugadas pendientes de este segundo cuarto. Y ahí... Y hay que pitan. Han pitado técnica. Han pitado técnica, ¿eh? Yo creo que todavía no se han dado cuenta. Han pitado técnica por tardar. Pues no empezamos bien. Pues... Una lástima, ¿eh? Bueno, es una forma también de decir... Este entrenador se lleva también una técnica. Sí, de marcar un poco. Bueno, el equipo de Laurín también se va a ir un poco más tranquilo. Pero bueno, yo como entrenador no me... En ese caso no me hubiera ni alterado. No, de hecho, Joaquín no ha protestado. No, Joaquín X se ha enterado. Yo creo que no se ha enterado. Sí, cuando ha visto ya que iban hacia la cancha coltaria. Se lo están diciendo ahora. Cada la unidad grande se lo está diciendo a Joaquín. Sí, sí. Bueno, venga, vamos a ver. Tenemos ahí cuatro segundos. Tres. Muy forzado, muy forzado. Pues toca defender. Son 55 segundos. 38-28. Diez arriba. Ahí no se atreve con el triple. Rueda. Sigue montando ahí el ataque. Ocho segundos. Hay que seguir. Ahí con dificultad. Busca el triple. Dentro. Bueno, pues todo lo contrario de lo que pensábamos, ¿eh? De lo que esperábamos. Sí. Porque además no sé lo que estamos pensando. Vuelvo a repetir. Los cortes fundamentales. Se ha quedado en el bloqueo. Se ha quedado en el bloqueo. Y ha tenido un tiro limpio. No estamos hablando en defensa. Bueno, lo que tenemos que hacer es no estropearlo más todavía, ¿eh? Mira Muñoz ahí abajo. Pidiéndola. No, ese rebote para Muñoz. Muy bien. Venga, tres segundos. Dos. Once segundos, perdón. Busca otra vez el triple. Dentro. Y buena forma de contestar al triple. Sí, sí. Que anteriormente los meses... La mejor, la mejor, ¿eh? Quedan un segundo. Y se acaba. Se acaba este segundo cuarto. Bueno, 41-31. Diez arriba. Bueno, no está mal. No es lo que desearíamos. Pero son diez puntitos arriba. Que refleja la diferencia. Sí, sí. Entre ambos equipos. Y... Bueno, al final nos va a venir bien también el descanso, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque sale centrado un poco el partido. Gracias. Gracias. Gracias.